Eh amigos, bien arriba está esto, me gusta, me gusta muchachos, con una muy buena energía, me encanta Molotov, siempre te deja bien arriba Muy bien amigos, amigas, carnalitos, carnalitas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Guachines, guachinas, en el día de la fecha vamos a reaccionar por cuarta vez en el canal a Molotov Y el tema que más me estuvieron pidiendo se llama Chinga tu madre, y recordemos que hemos ya reaccionado en el canal a Hitme, Giveme the Power, Frijoleiro Así que amigos, amigas, vamos a escuchar ahora este temazo Chinga tu madre Muy bien amigos, ahora si todo listo para comenzar a reaccionar a Chinga tu madre de Molotov Pero antes de arrancar con la reacción quiero invitarlos e invitarlas a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia, amigos es completamente gratis Es tan solo darle click al botoncito rojo que está acá abajo Y como pueden ver, ya de esa manera van a poder unirse a esta comunidad que todos los días escuchamos Muy buena música, reaccionamos y analizamos a los mejores artistas Así que te podés unir completamente gratis y así no te perdés ningún video Así que bueno gente, vamos con Molotov Amigos, no encontré como el videoclip, video oficial Así que agarré este que creo que es como que agarra pedacitos de película y de series con la música de Molotov Que lo importante acá es la letra Vamos a chingar Eh amigos, bien arriba está esto Me gusta, me gusta, me gusta muchachos, me gusta Con una muy buena energía Me encanta Molotov, siempre te deja bien arriba Siempre tienes que ahorita toda la boca Metida en las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Dime que te genio las palabras Te pones a hablar, luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas? Y no lo dices que nunca te cantas de meter las narices ¿Por qué? Aparte está muy bueno amigos porque yo estoy tratando de darle mucha importancia a la letra Pero me está pasando que me estoy distrayendo con las imágenes de fondo Que igual son pertinentes, ¿no? Está diciendo te metes donde nadie te llama Y se están cagando bien a trompada, loco No te ahorras tus comentarios Porque te tendremos que escuchar a diario Se sabe, se salta en todo el vecindario Hay que hacer los codigas porque sabes que caga el pado No duela tu jefa, el puto de tu hermano Se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder y quiere chupar ¿Por qué no chupa paros? Me deja demolestar No, 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 no Pero esperá, muchachos No entiendo el contexto de la canción ¿Qué es lo que está pasando acá? Si me lo pueden dejar en los comentarios Ojo, vamos por llegando a la mitad del tema Pero no, está bien Entiendo que es alguien que está cantando Que está un poco harto de todo, ¿no? ¿De qué te metes vos? Pero bueno, a ver, vamos a retocer un poquito más Amigos, o sea, es un tema muy arriba Creo que si lo vuelvo a escuchar dos, tres veces Ya me sé la letra de la canción O al menos la parte de los estribillos Y la canto con frescura y con euforia Pero no entiendo el contexto ¿Quién quiere que le diga? Che, loco, tantas veces diciendo C-H-I-N-G-A Este video va a estar, creo que bloqueado, guacho No, la YouTube no te ponga la gorra, pa Che, loco, chinga tu madre Che, loco, chinga tu madre Sabes que me encanta de sobremanera Lugar a donde vaya siempre tiene que ir mi suegra Yo lo único que quiero es que se muera No Yo lo único que quiero es que se muera Pero, ¿se lleva también mal con la suegra? Esta canción, amigos Ustedes saben que a mí me encanta analizar letras Reflexionar, pensar Ahora bien, no estoy entendiendo Es una persona que está, creo que, harta de todo Muera como sea Si vamos a salir es con chofer Yo pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por atrás de la cortina Si vamos a ir al cine nos mandan con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar Para que todos chinguemos igual Che, loco, chinga tu madre Che, loco, chinga tu madre Si, no, amigo Creo que esto es una canción Más que nada para desahogar Para cantar fuerte Desahogarte No entiendo bien el contexto de la canción Creo que ya estamos llegando al final Pero chingados Caguémonos bien a piña Vomitemos las broncas Que se yo Ahora creo que es el único momento De la canción Donde acá los muchachos Tiran algo con buena vibra Y no, algo de caguémonos bien a trompada Chingas, chingo yo Chingas vos A ver Me vale que te vayas Te deseo que seas feliz Bueno, bien, bien Te deseo que seas feliz Ahora ya veo que después Pero en realidad chinga tu madre Si ya no quieres verme nunca más Me vale que te vayas Te deseo que seas feliz En Argentina ha sido cruel Así tenía que ser La verdad nunca te he amado Solo te quería coger ¿Qué? 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 En Argentina coger es Hacer el amor En España creo que es tomar Agarrar En México ¿Qué es? La verdad nunca te he amado Solo te quería Hacer el amor Entiendo No, muchachos Por favor O sea ¿Qué me piden En los comentarios Bueno, yo Con esto están viendo Que siempre reacciono Por primera vez Realmente yo siempre Tomo nota de todo Lo que me van pidiendo Y después, bueno Esto es espontáneo Mirá que voy escuchando Leyendo Voy interpretando Tratando de entender la canción Así que mirá Nunca te quise Solo te quería Está bien Tener Como se dice El delicioso Pará, pará Vamos de nuevo Muchachos Es una canción De despecho Entonces He fingido los orgasmos Amigos Bueno, lo que pasa Que iba a preguntar ¿Ustedes del otro lado Alguna vez fingieron Algún orgasmo? Desde mi experiencia Creo que el hombre No puede O sea, lo sumo Podés decir Oh, sí Jaja Guau Porque tiraba un jaja En el medio de la relación Pero claro, amigos Que fuera de broma El hombre es como que Debido a su Anatomía Si está fingiendo Se sabe, ¿no? Pero No sé Capaz Alguna vez Lo fingieron ustedes Las mujeres No hay que fingir Lo último hay que decir Bueno, a mí una vez me pasó Recuerdo Con una persona Que dije Che, creo que somos Incompatibles Como compañeros sexuales Y la piba me dice ¿Qué? Y le digo Sí No está viendo Swim Digo Sos hermosa Yo soy atractivo Pero No hay una química Y no hay que forzar No tengo ganas Chao Y fue con educación Igual y con honestidad A veces pasa Pero prefiero eso A quedarme por compromiso Todo No voy a entrar en detalles Porque le dije Que no éramos compatibles Pero Pero bueno Me gustó que Le pude decir las cosas Bien Che Sin Tener esto De apelar a la mentira O al fingir O no sé Simularon una llamada A irme Hay que ser honestos Muchachos Muchachas Piña 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 Pa' todos Ah Sigue 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 Siempre Domingo ¿Qué? Siempre En domingo ¿Qué es los televisos? A los noteros Los de Molotov Los de Molotov El tema me pareció Muy divertido Creo que esta reacción Va a estar recontra bloqueada Por las cosas que fui compartiendo acá Sobre temas No porque sean algo Zarpado Como se dice en Argentina Pero creo que YouTube Cada vez está magorra Está muy family friend Y todo Entonces cuando hay un insulto O algo Creo que lo bloquea Le baja el alcance Todo Si quieren ayudar A que este video Tenga buenas visitas Y que tenga Una muy buena Performance Ustedes acá abajo Comenten un montón de veces Chinga tu madre Peor bloqueado estaba Pero bueno Siempre tomo nota De sus pedidos Este tema Es como que No lo entendí Sinceramente ¿Me pueden contar Ustedes A ver Cuál es su interpretación En qué contexto Fue creado Capaz Fue un momento De protesta Contra algo Contra alguien Contra un movimiento Contra algún partido Político No sé en qué Porque Molotov A los temas Con los que estoy reaccionando Por primera vez Son temas viejos Que tienen muchas veces Un contexto Que los envuelve Y que se entiende La profundidad de la letra Acá sinceramente No la entendí Pero como ustedes pueden ver Acá hay siempre 100% transparencia Si Traté de hacerla divertida Joscosa la reacción Llevadera Molotov Me encanta Los estoy conociendo ahora Llegué un poco tarde Pero más vale tarde Que nunca Y me está gustando mucho Vamos a seguir reaccionando A Molotov Pero si me vuelven a recomendar Como algún tema Así medio Como que tiene que haber Algún contexto O simplemente Díganme Che Mar Que este tema No significa nada Y reíte Y disfrutalo Y gozalo hermano Y compartilo con nosotros Que por eso Vemos tu canal Pero bueno amigos La vibra La vibra es muy arriba Fue muy divertido El video con las imágenes De fondo Fueron bien seleccionadas Era piña Piña viene Los muchachos Se entretienen Hay una canción Acá en Argentina Que es una banda así Pero bueno Gente Hasta acá Hemos llegado Así que Me dejan acá abajo En los comentarios Que otro tema de Molotov Quieren que reaccione Los invito A que me sigan En mi Instagram Que es Marc Miranda C Donde ahí comparto Mi día a día Y me conocen más En profundidad Y señores y señores Vuelvo a invitarlos También a suscribirse A este canal Porque si llegaron Acá Es porque les gustó La reacción Así que Se pueden suscribir Clic abajo En el botoncito rojo Y se unen A este imperio Que crece Día a día Vamos por esos 600 mil Que estamos cerquita Así que bueno gente Abrazo para todos Nos vemos mañana Chau chau